No olvides suscribirte a nuestro canal, pero recuerda que con solo suscribirte no es suficiente para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para recibir las notificaciones debes darle clic en suscribirte y a la derecha te aparecerá una campanita. Dale clic en esa campanita e inmediatamente te saldrá un letrerito que dice recibirás todas las notificaciones y ya estás listo para nuestros nuevos videos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal. Vamos a elaborar un hermoso moño que nos va a servir para la punta de un árbol. Aquí en México este listón, este ancho, se conoce como ancho 22. Si tú compras un listón importado lo conocerán como ancho 40. Y en realidad lo que mide este listón de ancho son 6 centímetros. Entonces, siguiendo los pasos que vamos a elaborar para este hermoso moño, tú puedes hacerlo. Necesitaremos tijeras, limpia pipas y muchos deseos de verlo colgado en nuestra casita. Ahora, este tipo de listón no lo vayan a hacer con un listón de celo ceda a las mismas medidas porque no les va a quedar. Este listón está alambrado, entonces tiene la capacidad del listón de quedarse detenido. Ahora voy a tomar mi moño y voy a medir 55 centímetros de lo que es la punta hacia la regla. Vamos a medir 55 centímetros. Cuando tenga los 55 centímetros, junto y lo sujeto. Si tú tienes silicón, puedes unirlo con silicón, no pasa nada. Y si no, pues simplemente, o puede ser con un alfiler, o puede ser con una grapa. Bueno, con una grapa no tanto porque si le pones la grapa al momento de que se corta, te costaría trabajo. Bueno, voy a empezar a enrollar. Ya lo sujeté, ahora en este círculo que acabamos de formar, lo único que voy a hacer yo es enrollar. No voy a jalar y no importa si me quedará como fruncido, porque lo podríamos solucionar, ese no es ningún problema. Entonces simplemente lo vamos a ir pasando así como lo vaya necesitando mi moñito, que en este caso sería nueve metros, ya que este rollo de listón tiene nueve metros. Entonces ahora, mira, es muy rápido de hacer, muy bonito y además muy económico si tú lo haces. Entonces, estamos a punto de terminar. Vamos aquí a terminarlo de enrollar. Cuando terminamos de enrollarlo, nos fijamos que no nos queden huecos. Bueno, que nos quede parejito el listón, más bien, es lo que queremos hacer. Ya que tenemos eso, entonces vamos a proceder a recortarlo. Ahora, mira, ahora aquí, donde termina la punta de mi listón, hacia mí, voy a calcular dos dedos y ahí yo voy a doblar. En este caso, no vamos a cortar en V como cualquier moño tradicional de un moño bumbú, porque si no, adelgazaríamos mucho esto y no tendría forma de sujetar. Vamos a recortar hacia adentro dos centímetros, dos centímetros. Lo volteo y hago lo mismo del otro lado. Mira, dejando en medio, ya que esto mide seis centímetros, dejaremos en medio dos centímetros. Simplemente el corte va a ser recto. Ya que hice mis dos cortes, emparejo, emparejo, emparejo y me voy al otro extremo. Acomodo muy bien mi listón. Ya que acomodé muy bien mi listón, vuelvo a repetir lo mismo. Te vuelvo a recordar que no lo vayas a hacer con celosa, con listón como para moños de regalo, porque no tendría el cuerpo suficiente. En un moño de ese tipo tendrías que poner 15 metros y lo tendrías que recortar en V. Tenemos nosotros un tutorial, si gustas verlo, aprenderías cómo hacer moños gumbul. Ahora vamos a abrir y vamos a encimar los cortes. Encimamos nuestros cortes y ya que hicimos eso, vamos a tomar nuestro limpia pipas y vamos a fijarnos que nos quede abajo la puntita pequeñita que saltamos. Entonces pongo aquí mi limpia pipas, lo paso hacia atrás y aquí. Ya que lo pasé hacia atrás, meto dos dedos aquí o un dedo y con dos dedos lo sujeto a los extremos y empiezo ya a girar mi limpia pipas. Empiezo yo a enrollar mi limpia pipas, ya que limpia pipas tiene alambre. Eso es simplemente para que se me detenga. Y las puntas, mira, me quedaron largas para detenerlo en nuestro pin. Entonces volteo mi moño y de un lado empiezo a tomar de adentro, saco yo el primer cajito. Lo empiezo a estirar, a acomodar, no lo tuerzo ni nada, simplemente lo empiezo yo a sacar de adentro. Entonces este va hacia arriba. Ahora saco otro y este va hacia mí. Bueno, aquí ya quiere venirse otro, pero ahorita lo vamos a sacar. Entonces ahora vamos con el que se salió. Bueno, mira, ahorita no importa mucho acomodarlos, que si se ven aplastaditos, realmente eso no importaría ahorita, ya que como tiene alambre lo podemos hacer después. Entonces lo pongo hacia arriba y este iría hacia el frente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una gacita o un gajito de este moño iría hacia mí y el otro iría hacia el frente. Uno hacia mí y uno hacia el frente. Bueno, voy a terminar este lado y te muestro cómo va nuestro moño. Bueno, hemos terminado un lado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Uno hacia abajo o hacia el frente. Otro gajito hacia mí. Acuérdate que no torcemos nada, nada. Simplemente lo que hacemos es que se nos separe de aquí de donde tiene el corte. Y ya que se separó, eso es más que suficiente. Ahora vamos a cortar aparte de esto un metro. Lo puedes hacer combinado. O si a tu moño quieres ponerle varias tiras, bueno, ya tú decidirás cuántas tiras tú le quieras poner. En este caso, nosotros le pusimos una tira de un mecho para que veamos cómo se puede acomodar en el arco. Ya que tenemos eso, tomo mis puntas y los sacudo. Los sacudo y empiezo yo. Ahora sí, con mucho cariño empiezo yo a acomodar mi moño. ¿Cómo lo voy a ir acomodando? Mira, gajito por gajito lo voy a ir abriendo y voy de con mi mano izquierda lo estoy sujetando para que no se me vaya. Y simplemente empiezo yo a subir cada gajito hacia arriba y con mis dedos lo abro para que se empiece a formar. Mira qué bonitos se van viendo las gazas. En muchos lados estos le dicen gajos, le dicen gazas. Entonces, a eso me refiero. A la mitad de mi listón yo me refiero que es una gazita. Entonces, empiezo ya a acomodar. Conforme mi moño va creciendo, mira, aquí nada más me fijo que no se me encima para que se le vea más cuerpo a mi moño. Ahí te va, mira, solito, solito el moño empieza a agarrar la forma que necesita. Si nosotros queremos un moño más grande, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente poner más listón. A lo mejor si te gustaría un moño como de doble tamaño. Forman la misma circunferencia que hicimos nosotros, pero en lugar de 55 le pones 65. 65, 65 y dos rollos de listón. Entonces, te quedaría, no hombre, fabuloso tu moño. Y de la misma forma cortas de medio, amarras con un limpia pipas y de esa manera quedaría nuestro moño. Mira qué padre se va viendo. Ya nada más es cosa de ir viendo qué gajito o gazita necesitamos moverlo. Nosotros en el mundo de las manualidades le llamamos peinarlo. Entonces, ¿qué estarías haciendo en esto? Peinar tu moño, que es simplemente ir abriendo e ir acomodando tus gajitos para que se le vea cuerpo. Bueno, ahora tenemos dos tiras de un metro. Aquí donde es la mitad, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a arrugar y esto lo vamos a amarrar nosotros aquí en medio, en el limpia pipas. Mira, en medio, en medio. Ahí no alcanzo a acomodarme con esta cámara, pero ahí quedó. Aquí lo amarro yo en medio con el mismo limpia pipa. ¿Qué hago? Tuerzo nada más. Una o dos veces es más que suficiente. Entonces, ahora tomo mi listón y te voy a decir varias opciones. Una, puedes ir formando como escaloncitos y todos los pones, mira, así como que uno sobre de otro, uno sobre de otro, uno sobre de otro. Y así todo el metro de cada lado que tenemos lo puedes ir haciendo. Y así es como el alambre que viene en medio, en medio del listón, en las orillas, pues le va dando cuerpo a mi adorno. Y así es como nos queda este hermoso moño para navidad o para sus regalos. Esperamos que este video haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. No olvides suscribirte aquí en YouTube. También agréganos en Facebook y en nuestros grupos, la Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos. Y en nuestro otro grupo que se llama Todo en Chapa de Oro. Ahí encontrarás nuestras promociones y descuentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!